Bien, me acerca una fuente de energía y los leds se encienden, se apagan cuando me alejo de la fuente y se deberían de volver a encender, parece que no recibe bien la antena. Ahora vemos ahí un led encendiéndose, vamos a ver, ahora, vemos ahí que se encienden los leds y se apagan cuando me alejo.